Béveno, béveno, a lot of mercy, a lot of mercy, yeah yes, yeah yes, yeah yes Ya yo sé que es el flow con el truco de moh, combinado con el bow, eso te mueve a ti Cuando te empiezas a quebrar, pon ese piso a temblar, tú lo sabes muy bien, eso te mueve a ti Como lo sabes así, nadie te gana a ti, cuando te empiezas a mover, nadie te para a ti Todas las chicas quisieran bailar así, cuando suene el dembow, tú mandas por aquí Si lo bailas, li-li-li-li-li-li-li, lígalo por ti Si te sacan a bailar, tú le dices sí Como los bebés, como los bebés, no me dejan mentir De la cabeza en los pies, tú eres feliz Si bailan así, con el mismo sentir Con tanta candela no puedes subir La noche está obvio, no puedo dormir Porque lo hacemos así Abre el mundo, diga Todo el mundo diga Oh, oh, oh Todo el mundo en el danza con el temblor Todo el mundo diga Oh, oh, oh Todo el mundo diga Oh, oh, oh Todo el mundo en el danza con el temblor Todo el mundo diga Todo el mundo diga Todo el mundo diga Todo el mundo diga Todo el mundo en el danza con el temblor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!